Hola amigos, hoy en mi canal de Alita Molly hablaremos de cómo eliminar ese molesto mal aliento con este remedio natural en tan solo 5 minutos. Suscríbete a mi canal de Alita Molly. Todos queremos cuidar muy bien de nuestra salud para sentirnos bien y con mucha energía. Sin embargo, algo que está muy relacionado con nuestra salud y debemos prestar mucha atención es en la higiene. Nada es más desagradable que estar cerca de una persona poco higiénica. Tal vez al acercarnos a ella notamos que desprende un mal olor, ya sea de su ropa, cuerpo o boca. Aunque no lo creamos, existen casos en los que las personas sí son higiénicas, pero no pueden deshacerse de estos desagradables olores. En el caso de la higiene bucal, es muy probable que se cepille como de costumbre, pero no logre eliminar lo que sea que cause su mal aliento. Quizás puede provenir de un alimento ingerido o de una bacteria bucal. Sin importar cuál sea el caso, algo de lo que estamos seguros es que resulta sumamente incómodo lidiar con este problema. Inevitablemente, debemos expulsar aire de nuestra boca para hablar y con dicho aire también sale el mal aliento. Aunque en él existen muchos productos que aseguran poder eliminar estos malos olores. No dejan de ser productos químicos que pueden resultar corrosivos para nuestra salud. Por ello, en el video de hoy, quiero hablarte de una solución natural para eliminar de raíz este problema. Elimina el mal aliento con esta práctica sencilla. ¿Qué necesitaremos? En un recipiente limpio, coloque juntos el zumo de limón con la miel y la canela. Si no tienes miel, puedes usar el bicarbonato en su lugar. Ahora le añade la taza de agua tibia y lo remueve muy bien. Se recomienda echarlo todo en una botella para poder agitarlo bien. El líquido que conseguimos con este proceso deberá ser tu nuevo enjuague bucal. Tomarás una o dos cucharadas y lo usarás para hacer gárgaras por un minuto. Este remedio es efectivo, puesto que la canela posee propiedades que eliminan las bacterias que producen el mal aliento. En cuanto a la miel, esta también posee propiedades antibacterianas. El bicarbonato actuará blanqueando tus dientes. Por último, el limón, aparte de proporcionarte un buen aliento, también eliminará cualquier rastro de bacteria que te haya podido quedar. Para finalizar, quiero animarte a compartir este video, si me ayudas a difundir mi canal y así poder seguir creciendo. Mientras, te haces multiplicador de lo bueno. Suscríbete a mi canal de Aleptamoli. También me gustaría que nos cuentes en los comentarios cómo te fue al aplicar este remedio. Si te ha gustado, dale me gusta. Saludos y hasta el próximo video.